Policía acepta error al actuar contra asesino en Escuela de Texas En conferencia, Stephen McRaw, director del Departamento de Seguridad Pública de Texas, aceptó que la policía tomó decisiones equivocadas al actuar en el tiroteo de la Escuela de Ubalde, donde un joven de 18 años se atrinchero en un salón matando a 19 niños y dos maestras. En ese momento, 19 policías se encontraban en el pasillo fuera del aula, pero fue hasta después de 40 minutos que con la intervención de agentes fronterizos decidieron actuar y terminar con la vida del asesino. McRaw comentó, pensaron que ningún niño estaba en riesgo y que había tiempo para obtener las llaves del aula del conserje. La demora en la respuesta e ineptitud de los policías provocó gran indignación en el país y ha causado que los padres quieran tomar acción por sí mismos. Es así como en el estado, un padre se ha ofrecido voluntario para vigilar las escuelas de sus hijos, acción que otros padres han aplaudido y buscan apoyar. ¿Qué opinas de los recurrentes casos de tiroteos que hay en el país norteamericano? Déjanos tus comentarios y no olvides seguirnos para más del mejor contenido.